Partida individual Selección de bengogi sobre hielo callejero Nivel com Nivel com Número de jugadores Selección de personajes Let's go Equipo Yossi Primer periodo Saque neutral Preparados Saque neutral Preparados Ok Saque neutral Preparados Preparados Ya Me Por Ni 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 ¡Gol! ¡Saque neutral! ¡Preparados! ¡Gol! 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 ¡Saque neutral! ¡Preparados! ¡Gol! 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 ¡Maldita Superstar! ¡Maldita Superstar! ¡Yahoo! ¡Saque Neutral! ¡Preparados! ¡Yes! ¡Let's go! ¡Col de Modificación! ¡Saque Neutral! ¡Preparados! ¡Maldita Superstar! ¡Gol! ¡Saque Neutral! ¡Preparados! ¡Col de Modificación! ¡Maldita Superstar! ¡Solvín! ¡No! ¡Segundo periodo! ¡Saque neutral! ¡Preparados! ¡Sí! ¡Legre gol! ¡Sí! ¡Legre gol! ¡Oh! ¡Demal lar! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡ usual! ¡Legre gol! ¡ jingle Syndrome ¡Mario de Superstar! ¡Mario de Superstar! ¡Mario de Superstar! ¡Mario de Superstar! ¡Sí! ¡Saque neutral! ¡Preparados! ¡Sí! ¡Veche gol! ¡Mario de Superstar! ¡Mario de Superstar! ¡Gol! ¡Sí! ¡Saque neutral! ¡Preparados! 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 ¡Gol! ¡Sí! ¡Saque neutral! ¡Preparados! ¡Segundo periodo! ¡Fin! ¡Tercer periodo! ¡Saque neutral! ¡Preparados! ¡Segundo periodo! ¡Segundo periodo! ¡Segundo periodo! ¡Gracias! 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 ¡Let's go! ¡Col de modificación! ¡Saque neutral! ¡Preparados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!